Estuvimos en el panel 4 de conocimiento, tecnología e innovación y vimos en las diferentes áreas que viene a ser el territorio, ya sea la parte de ordenamiento, la parte forestal, la parte de agricultura, las nuevas tecnologías que se están dando. Está la biotecnología, están los sensores remotos para ordenamiento, para teledetección, la nueva modalidad de drones que da mayor precisión en terrenos más pequeños y fue un intercambio interesante de escuchar de personas de diferentes países como han ocupado. Tuvimos la parte del bioplástico que viene de California, el tema de Perú con unas especies que entraron al CITES. Nosotros, como ordenamiento de Santa Cruz, que por las normas legales que nos rigen tenemos cierto problema porque la cartografía es dueña del gobierno central con el IGM y tenemos que trabajar acorde a cómo ellos trabajan en la escala de la tecnología y nos está costando un poco poder dar este salto tecnológico que dan mayor facilidad en el tema laboral y menor tiempo en el campo para tener los resultados y poder transmitirlos y transformarlos en elementos útiles para las comunidades, los empresarios. Los mismos datos estadísticos que se actualizan constantemente para el bien de la población. Los bosquejos de ideas que tenemos o algunas ideas que estamos empezando a aplicar y vemos a países que ya lo tienen avanzado, desarrollado, podemos aprender de sus experiencias, podemos ahorrar tiempo y cometer menos errores y por ende ser más eficientes en el trabajo. Sí, justamente en el tema de ordenamiento vamos a tener reuniones con uno que es representante de los sistemas de diseño geográfico que se ocupan actualmente en los cuales ellos ya tienen capas de información hechas por ONG, por fundaciones o por diferentes países, no solo de Santa Cruz ni de Bolivia sino que también tiene que ver con nuestro ecosistema que compartimos con los países vecinos. ¡Gracias!